John Jairo Moreno Torres, conocido como Johnny Leproso, no era un asesino en serie, sino más bien tenía vocación de sicario. La Fiscalía estaba llevando a cabo cuatro procesos por homicidio, incluyendo el caso del asesinato de Omar Cepeda Rendón, un hombre de 28 años con adicción a las drogas. Johnny Leproso le arrebató la vida disparándole en la cabeza. Posteriormente, él y sus cómplices llevaron el cuerpo a una habitación donde fue descuartizado e incinerado. Más tarde, un menor declaró que fue obligado a sacar bolsas negras de la casa y dispersar su contenido por un barrio de la localidad de Kennedy, en la ciudad de Bogotá. Los forenses de medicina legal confirmaron que dichas bolsas contenían restos de la víctima. John Jairo Moreno Torres vino al mundo, en la bulliciosa ciudad de Bogotá, ubicada en Colombia. Desde temprana edad, se encontró inmerso en el seno de una familia disfuncional, donde los problemas económicos eran una constante. A medida que crecía, enfrentó numerosos desafíos y dificultades debido a esta situación. Desafortunadamente, sufrió una quemadura en una de sus piernas, a una temprana edad, lo cual le dejó una marca permanente. Con el paso del tiempo, esta marca se convirtió en su distintivo, y Johnny fue conocido popularmente como Johnny el leproso. Con el paso del tiempo, decidió abandonar sus estudios y a la edad de 13 años, asumió el liderazgo de una pandilla que operaba en las localidades de Fontibón y Kennedy, específicamente en los barrios Pío XII, Versalles y Atahualpa. No se trataba de un asesino en serie, sino más bien de alguien con una vocación de sicario. Durante la década de 1990, en aquel entonces, se convirtió en líder de una de las bandas más temidas en Bogotá. Su nombre estuvo relacionado con varios casos de asesinato y violación que tuvieron lugar en diferentes barrios. Durante los años 1997 y 1998, se descubrieron múltiples cadáveres en la ciudad de Bogotá. Estos fallecidos revelaban un patrón criminal particularmente impactante. John Jairo Moreno Torres, en colaboración con sus cómplices, fue el responsable de estos actos delictivos. A Moreno Torres se le atribuyó su implicación en el fallecimiento de cuatro personas. Sin embargo, se sospecha que pudo haber cometido entre 10 y 20 asesinatos. La Fiscalía estaba llevando a cabo cuatro procesos por homicidio, incluyendo el caso del asesinato de Omar Cepeda Rendón, un hombre de 28 años con adicción a las drogas. Omar había acudido a una casa clandestina en un barrio de Kennedy, conocida como El Sopladero, antes de atender su petición. El dueño del establecimiento le advirtió a Omar que se marchara lo más pronto posible, ya que Johnny el leproso estaba buscándolo para cobrarle una deuda. Diez minutos después, Johnny el leproso llegó acompañado por tres de sus amigos, impidiendo cualquier oportunidad para que la víctima pudiera hacerle preguntas. Sin dudarlo, le disparó en la cabeza, arrebatándole la vida. El propietario del lugar, aterrorizado por la banda, no hizo ningún intento por evitar lo sucedido y guardó silencio mientras los jóvenes llevaban el cuerpo a una habitación en el segundo piso. El silencio persistió hasta medianoche, después de una jornada frenética de drogas y alcohol, descuartizaron e incineraron el cuerpo. La clave para resolver el caso fue proporcionada por un niño que trabajaba como vendedor ambulante. El menor declaró que había sido obligado a sacar algunas bolsas negras de la casa y dispersar su contenido por el vecindario. Los forenses de medicina legal confirmaron que dichas bolsas contenían restos de la víctima. Una joven inquilina de la casa, que descansaba con su hijo en el cuarto donde el homicida dejó el cuerpo, apareció muerta pocos días después, pues según las autoridades quiso denunciar lo ocurrido. Además de este caso también cruzaba otro proceso por la muerte de Melco Berlandi Garavito Díaz y otro más por la muerte de Fernando González. En este caso, según los testimonios de los testigos, los hechos ocurrieron el 14 de febrero de 1998 en el barrio Versalles de Fontibón. Fernando González Palma se encontraba esperando en una parada de autobús, aguardando el bus que lo llevaría al centro. Entre sollozos, una joven presente en la parada de autobús declara que el joven simplemente lo miró por un instante, y luego Johnny se acercó rápidamente sosteniendo un revólver en su mano, sin motivo aparente, y sin prestar atención a ningún ruego, le quitó la vida. Otro caso relacionado con Johnny el leproso, es la muerte de Jaime Didier Tellez Ospina, de 19 años, y de causarle lesiones personales al ciudadano Jorge Alfonso Osina. Según rumores circulantes en el sector, se dice que el presunto asesino llevaba a cabo sus actos impulsado por la reciente pérdida de su padre y hermano en hechos violentos que están siendo investigados por la policía. En calidad de líder de la banda, perpetró múltiples homicidios, utilizando armas de fuego, navajas y machetes. El grupo expandió su influencia y estableció su dominio en diversos territorios de la ciudad, desplazando a otras organizaciones delictivas y acaparando el control del microtráfico de drogas, lo cual le pasaría factura posteriormente. Ante los acontecimientos, las autoridades colombianas llevaron a cabo una exhaustiva investigación y establecieron estrategias para detener a los miembros de la banda. La policía rastreó el lugar de residencia de la pareja sentimental, de Moreno Torres, y esperó el momento oportuno para su captura. Finalmente, el día del arresto, Johnny fue sorprendido cuando llegaba a una casa en el barrio Pío 12 para visitar a su hija, una bebé de tan solo 17 días de edad. En presencia de su hija, se podía notar una transformación total en su actitud. Se mostraba cariñoso y expresivo, muy distinto a su faceta criminal. Finalmente, Johnny fue internado en la cárcel, la modelo de Bogotá. Según relató un guardia de turno, se inició una algarabía dentro del pabellón penal. En un principio, él pensó que se trataba de un engaño de los reclusos para distraer y facilitar una fuga. Por esta razón, activó la alarma diseñada para prevenir posibles escapes. Los anillos de seguridad externos se fortalecieron y un grupo de sus compañeros ingresó al pabellón. Todo esto sucedió a las 11 y 25 de la noche. Cuando los custodios llegaron al lugar, la algarabía entre los internos se disipó de inmediato. Algunos reclusos optaron por huir corriendo, mientras que otros simularon estar dormidos y se cubrieron con cobijas y periódicos en el suelo. Los miembros de seguridad solo pudieron escuchar los gemidos de un hombre agonizante tirado en el suelo. Se acercaron al cuerpo, pero ya era demasiado tarde. Presentaba numerosos hematomas y su ropa estaba ensangrentada y prácticamente destrozada. En cuestión de segundos, confirmaron su identidad. Era John Jairo Moreno Torres, conocido en los círculos judiciales como Johnny el leproso. Después de la paliza, los guardias penitenciarios trataron de determinar con precisión lo que había sucedido. Pero en ese momento, los reclusos optaron por guardar silencio. Nadie vio nada, declaró un alto oficial de la policía a los medios de comunicación. Según informes de la policía metropolitana, Johnny el leproso no solo fue sometido a una brutal golpiza por parte de otros internos, utilizando palos y patadas, sino que también fue apuñalado y recibió disparos. Uno de los aspectos que ha llamado poderosamente la atención de las autoridades es que Johnny el leproso no logró sobrevivir ni siquiera cuatro horas después de su ingreso a la cárcel modelo. En la cárcel, los reclusos aplican su propia ley del ojo por ojo, donde se perdona todo excepto a aquellos considerados informantes o violadores. Un guardia, al ser interrogado sobre las razones detrás de la golpiza, explicó esta dinámica de venganza y represalia que se da en las cárceles colombianas.